Música Soy la ingeniera Anabel Jiménez Gómez, soy originaria de la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Estoy muy orgullosa de pertenecer al proyecto Tren Maya, ya que es uno de los más grandes que están ahorita en el país. Como mujer me siento muy orgullosa de que me den la oportunidad de dirigir acá como jefe de frente. En el área de pavimentos. Invito a todos para que disfruten pronto de este nuevo proyecto y súbanse al tren. Tren Maya, reporte de avances, 17 de octubre de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, avanzan los trabajos de bateo, nivelación y alineación de la nueva vía del Tren Maya. También arribaron de Guadalajara a Jalisco las primeras dobelas para el viaducto que se construye en la ciudad de Tenosique. Cada dovela llega en dos partes que son soldadas para conformar una sola pieza de 40 metros. Sobre estas estructuras, que serán montadas en los apoyos del viaducto, irán la loza y las vías del Tren Maya. En el tramo 2, en Zidbalche y Geselchacán, Campeche, sigue la conformación de terraplén. En Geselchacán continúa la construcción de un paradero que ya cuenta con levantamiento de columnas. En Pomucha avanza la canalización para fibra óptica y líneas de electricidad. Además, en jornadas nocturnas se hace acomodo de balasto. En el tramo 3, inició en Yucatán la construcción de la estación Tella Mérida con el cimbrado y colado de andenes. Estas instalaciones contemplan el edificio principal con plaza, zona de jardín, área operativa, estacionamiento, elevadores, escaleras eléctricas y cuatro andenes. La estación Tella Mérida será de alta demanda turística. Se proyecta que brinde servicio a más de 3,000 usuarios al día. En el tramo 4, sigue el suministro de durmientes, riel y balasto a centros de acopio distribuidos a lo largo del trazo. A la fecha ya se cuenta en sitio con más de 464,000 metros cúbicos de balasto y casi 56,000 piezas de durmientes. También hay cerca de 35,000 toneladas de riel, que significan un avance de 62% del suministro necesario para los 490 kilómetros del tramo 4, donde se tiende doble vía. El Tren Maya avanza. Se construyó aquí mismo esta refinería para procesar 340,000 barriles. Esto es lo que se ha logrado. ¿Cuánto de inversión hasta ahora? 233,000 millones de pesos. Todavía están trabajando para integrar y arrancar la dominería. Más de 30,000 obreros. Imagínense esta decisión tan importante. No se hace en ningún lugar del mundo. Esto es para que se aprenda a reconocer lo que son nuestros trabajadores mexicanos, hombres y mujeres. Por aquí trabajan hombres y mujeres y los técnicos. En México no hay dos. No hay que achicarse. Somos muchos. Sobre todo por nuestra cultura o culturas. Porque somos herederos de grandes civilizaciones. Es un gran país. Con mucha grandeza cultural. Viva México. Estamos en el taller del Rosario. Estamos revisando el avance de la nueva línea 1 del metro. Y aquí en este taller ya está el nuevo tren que llegó a la Ciudad de México. Está ya por llegar el segundo. Ya se están fabricando los siguientes trenes en una planta en Querétaro. Y les voy a mostrar cómo es el nuevo tren. Y vamos a ser testigos de cómo lo vamos a encender. Abajo. Aquí pueden ver la perspectiva del tren de la nueva línea 1. Es totalmente abierto y platícanos qué más tiene. Este tren, al tener el túnel continuo, tiene mejor ventilación, mejor confort y calidad de viaje. Tiene una capacidad para 2.250 pasajeros. A diferencia de los que operaban antes que tenían capacidad para sólo 1.700 pasajeros. Aquí tenemos una capacidad adicional para 2.250 pasajeros. Tiene 72 cámaras de vigilancia y control de lo que sucede a bordo de la cabina. Tiene otras cámaras al exterior también y tiene 36 pantallas donde vamos a estar informando al usuario no sólo de cuál es la siguiente estación, sino de qué situación prevalece en la red del metro y en el exterior de la red de movilidad de la ciudad para que puedan tomar sus previsiones de viaje. Es mucho más confortable, muy bien ventilado y la parte tecnológica energéticamente 35% más eficiente que los trenes actuales. La nueva línea 1 del metro. La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 66%. En el túnel 3 continúa el habilitado y colocación de acero de refuerzo y concreto para su revestimiento, mediante el uso del equipo denominado Jumbo. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se llevan 2.730.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000. Así mismo, se realiza la fabricación de bordillos, la colocación de concreto en el plinto y de material en la ataguía aguas abajo. Se trabaja la colocación de concreto en las losas de arranque, en la parte inferior de la cortina aguas arriba, así como de concreto para el brocal de los trabajos de la pared moldeada. En el vertedor 1, en el canal de descarga se lleva a cabo el perfilado de piso, carga y acarreo para el retiro de material producto de la excavación. También se coloca tubería de drenaje, concreto lanzado, anclaje sobre taludes, acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en la margen derecha. Para el equipamiento electromecánico del túnel 3, se continúa con la fabricación de la tubería de presión que será colocada como obra de toma y desagüe de fondo. Actualmente se concluyeron los abocinamientos. A la fecha se han generado 3.673 empleos en la construcción de la presa. A la fecha se han generado 3.673 empleos en la fabricación de la permisión y surter wo prevfeito. Gracias por ver el video.